En el siguiente vídeo vemos a un padre de familia que por alguna razón desconocida decidió llevar a sus hijos pequeños a un parque en la noche para investigar o vivir una aventura sobrenatural ya que este parque tiene una historia siniestra. De acuerdo a los locales fue construido sobre un viejo cementerio de nativos americanos y se cree que está legítimamente encantado sin contar que usualmente es usado para realizar ritos satánicos. Mientras el padre se adentra cada vez más en el misterioso parque los niños se sienten incómodos y asustados ellos no quieren estar ahí pero el padre continúa y al final de la exploración captó algo bastante extraño. directrices electrónicos. What hundred. Where does what Are candles Right let's check it out Once surprised No bullshit come on. Come on down there with me vou aucune ate YY rah oston Muchweil No, come down with me right now. Guys, seriously. Guys, come here now. Come here with me. We're going to follow this trail. Hold on, look at the trail. Come here now. Come here with me right now. Come here. There's a blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. ¡Oh, oh! ¡Wait a minute! ¡There's no pie on the tree! ¿Where? ¿Where? ¡Right there! ¿Where? ¡Bien de la tree! ¿What tree? ¡That one tree! ¿Which one? ¡That one! ¿Where? ¡Here! ¿Which one? ¿This one here? ¿What do you think we're talking about? ¡There he is! ¿Ya, go over there? ¡Right there! ¿Where? ¡Oh, yeah! ¡This is a break! ¡I know it's not! ¡Go! ¡Go! ¡I just saw him! ¡Go! ¡Don't fall! ¡Don't fall off the stairs! ¡Oh, shit! ¡Get your flashlight! ¡Hurry! ¡He had a white face! ¡He had a totally white face! ¡Really? ¡He had a totally white face! ¡I thought you guys were kidding! ¡Don't fall! ¡Don't fall! ¡Don't fall! ¡Oh, my God! ¡You weren't kidding! ¡You did this one up there! ¡No! Mientras el padre está concentrado en el camino, y la camiseta con sangre, los niños descubren a alguien o algo, que los acechaba desde detrás de un árbol. Cuando el padre finalmente se da cuenta, salen despavoridos, porque de acuerdo con ellos, y por lo poco que podemos ver, al parecer, un rostro totalmente blanco y sin rasgos, los miraba desde detrás del árbol. Algunos creen que esto es una criatura desconocida, por otro lado, otros sugieren, y tal vez es lo más probable, que esto que vimos, es un miembro de algún culto, usando una máscara, esperando a su próxima víctima. El siguiente video inicia, con una mujer llamando a su perro, porque la mascota está escondida. El cáncer rehúsa a pasar por la sala de estar, a pesar de que quiere estar con su humana, algo lo tiene muy asustado, casi petrificado, y no quiere pasar por ahí. La mujer graba, porque la conducta de su mascota es más que inusual, cuando al poco tiempo de iniciar la grabación, entiende por qué su perro, no quería pasar por ahí. Ok, so, Bailey, come here. She's acting really strange today, I don't know what's going on with her. What is it, Baze? Hmm? I don't see anything. Bailey? What? What is she looking at? Bailey? What the, what was that? Did you just hear that? Bailey? She keeps looking over here, I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? What is that noise? Hayley, what is it? What the fuck? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Oh shit. How about, what is it? Su mascota parece ver algo aterrador, que ella no puede ver. Además, durante toda la grabación se puede sentir un ruido extraño, lo cual la tiene inquieta, y no es hasta que ve como una silla se mueve por sí sola, que entiende lo que está sucediendo, termina la grabación, y sale con su mascota, de su ahora, casa embrujada. El siguiente video viene del canal Fort Wall, quienes son un grupo de investigadores paranormales desde Japón En esta ocasión, recibieron la invitación de uno de sus seguidores, para que incursionen en una casa abandonada en su localidad Sobre la casa, y como suele suceder, está abandonada, en este caso, desde hace 50 años Además, se tejen muchas historias de miedo alrededor de ella ¡Suscríbete al canal! El primer extraño evento, es como una puerta traquetea por sí sola, hasta que finalmente se abre, cuando se acercan a revisar, no hay nada ni nadie Después de esto, pasan algunas horas, y siguen en la casa, cuando algo aún más extraño sucede ¡Suscríbete al canal! Una figura blanca, es vista a través del espejo de una puerta, entonces un fuerte ruido viene de otra parte de la casa Ellos buscan la fuente del sonido, pero no encuentran nada, demasiadas cosas ocurrieron al mismo tiempo, se asustaron, y en ese momento terminan la investigación Pero después de tres meses, decidieron volver por más, ya que esa misteriosa casa, los intrigó demasiado, y una vez más, misteriosas figuras se hacen presente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quien graba, puede sentir algo detrás de él, pero no consigue ver nada, entonces él apunta la cámara hacia la puerta de vidrio, la misma puerta de la última exploración Él sabe que hay algo, pero no ve nada Después de esto, deciden dejar cámaras de visión nocturna grabando durante la noche, y abandonan la casa, con la esperanza de captar eso que los acechaba Y una vez más, la misteriosa figura blanca es captada en video, moviéndose al otro lado del vidrio, entonces al mismo tiempo, una puerta se abre por sí sola Después de toda esta evidencia, los chicos de Fort Wall, aseguran que esta casa está legítimamente embrujada Pero, ¿qué es lo que tú crees? Dan Ortega, grabó algo desde su cuarto, algo muy extraño, que no puede explicar ¡Ey, qué pedo! ¡Me mamen, si ven eso! ¡Qué verga! O sea, lo cagado Lo cagado Es que estoy en un segundo piso Una figura de sombra, bastante alta, puede ser vista a través del velo de la cortina, caminando de ida y vuelta Pero si acaso eso fue solo una persona común, hay algo que no encaja, ya que él se encuentra en un segundo piso No tiene balcón, y es imposible que alguien pueda caminar por ahí ¿Acaso esto es un truco a la vista, debido al ángulo desde donde se graba, o realmente sucedió algo paranormal? La fotografía que vas a ver a continuación, fue tomada en un accidente mortal Mientras la policía hace las debidas indagaciones, detrás de ellos, oculto en un poste, algo que no encaja en el contexto, fue captado acechando a la distancia Para muchos, esta es la imagen de la muerte, esperando para llevarse el alma de la víctima de este trágico accidente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!